Si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la república, lo hubiera mandado a la escuela. ¿Cómo sería la vergüenza que desde entonces la esterraron en la mansión de los suburbios? Gabriel García Márquez, fragmento de la novela El Otoño del Patriarca. Muy buenos días, diputados, compañeros, padres de familia, maestros, público que nos honran con su presencia. Mi nombre es Shirley Manuela Cebedo Lugo, curso el sexto grado y vengo representando a la Escuela Primaria Benito Juárez, turno vespertino. Tengo la oportunidad de insertar ante esta tribuna el interesante tema, el derecho a la educación pública. Tomando en cuenta las palabras de José Vasconcelos Calderón, podemos definir la educación como la enseñanza directa de parte de los que saben algo en favor de los que nada saben. Sin embargo, yo diría que la educación es un acto en que tanto es valioso lo que sabe el que enseña, como es valioso lo que aún no sabe el que va a aprender. Siendo precisamente en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la educación en México debe ser gratuita, laica y obligatoria. Pero si recordamos también, en el artículo treinta y uno, nos menciona que una de las obligaciones de los mexicanos es hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para recibir una adecuada educación de acuerdo a lo que la ley dispone. Por eso, hoy no es posible afirmar la gratuidad de la educación a cabalidad. Tampoco se puede afirmar lo que señalan los artículos tercero y treinta y uno, en los que dicen que la educación en México debe ser obligatoria. Puesto que tristemente, hoy en las comunidades rurales, los padres de los niños prefieren llevar a sus hijos a la milpa, antes que llevarlos a la escuela, donde la razón es simple, antes que estudios necesitan alimentos. Hoy la educación en México nos convoca a reflexionar. Un claro ejemplo de ello es que hoy muchísimos adolescentes de entre catorce y quince años no saben dividir ni multiplicar. Asimismo, hoy vemos con tristeza cómo para el Estado ha sido más importante evaluar y castigar a los maestros antes que evaluarlos y capacitarlos. Y aunado a esto, hoy muchas de nuestras comunidades mayas todavía no cuentan con escuelas formales, con una visión multicultural. Por eso, autoridades que nos acompañan, público en general, mi propuesta es fortalecer las escuelas de nivel básico, medio, superior y superior, para que cuenten con programas adecuados en la solución de problemáticas reales, para que de esta forma la educación sea el impulso de cambio de nuestra sociedad. Porque los niños de México ya no queremos escuelas mediocres, queremos escuelas de verdad. Gracias.